Es la universidad privada más elegida por los argentinos, dicho esto, por el Ministerio de Educación de la Nación. Y la universidad propone una modalidad que tiene algunas características diferenciales. Entre ellas, como vos bien mencionás, la posibilidad de comenzar a estudiar en mayo. Quien no se decidió empezar a estudiar en el tradicional inicio de marzo, puede hoy hacerlo el próximo 22 de mayo. Y la universidad siglo XXI también cuenta con un próximo inicio en agosto y un cuarto inicio en octubre. Es decir, hoy todavía las inscripciones están abiertas para quienes quieran comenzar a estudiar el próximo lunes 22. La universidad cuenta, para su modalidad distribuida, que es la que se ofrece en FIRMAT y en todo el país, más de 50 carreras universitarias, con título oficial, por supuesto, entre las que se encuentran carreras de grado, es decir, carreras tradicionales como abogacía, contador público y licenciaturas, algunas que tienen que ver con la gestión profesional dentro de las organizaciones, como la licenciatura en administración, recursos humanos, y algunas más elegidas por los jóvenes, como la licenciatura en gestión ambiental, seguridad de higiene, comercialización, por ejemplo. Algunas otras asociadas a la tecnología, como la licenciatura en informática. Y por otro lado, la universidad propone más de 20 carreras, que son carreras de pregrado universitario, tecnicaturas universitarias de 3 años de duración, que tienen como principal característica la rápida salida laboral. Y entre ellas se encuentran también la tecnicatura en seguridad de higiene, en gestión de clima laboral, en responsabilidad social, la tecnicatura en marketing y publicidad digital, en diseño y animación digital. Y nombro esta porque también son algunas de las más elegidas por los jóvenes, que también son quienes hoy cada vez más eligen quedarse en la ciudad y estudiar en modalidades mediadas por tecnología, como la que ofrece la Universidad del Siglo XXI. La universidad está en Firmat y la región desde hace más de 10 años con esta modalidad, con una propuesta creciente de carreras. Las carreras han ido aumentando en función de la demanda de las empresas, de la demanda de nuevos profesionales en distintas áreas de expertiz. Desde octubre de 2020, la Universidad del Siglo XXI, en Firmat, cuenta con un edificio propio que se encuentra en Entre Ríos 965, donde se encuentran las oficinas de inscripción e informes y también aulas donde los estudiantes pueden hacer sus teleclases y rendir sus exámenes. Y cada vez es una modalidad y una universidad más aceptada por estudiantes de la región. Y cada vez son más los jóvenes, como te decía antes, que eligen quedarse en su ciudad, poder trabajar a la vez que estudien y también combinar otras responsabilidades.